Bienvenidos de nuevo a Codenip. Después de subir algunas series a nuestro canal y de recibir vuestro feedback, nos hemos dado cuenta de una cosa. Y es que, aunque profundizamos en algunos de los temas que tratamos en las series, siempre queda contenido y siempre quedan dudas por vuestra parte de cómo se podrían hacer ciertas cosas utilizando las tecnologías que utilizamos en nuestros vídeos. Por ello, hemos decidido cambiar un poco la estructura de cómo vamos a utilizar este canal de YouTube y cómo vamos a interactuar con vosotros. Lo que vamos a hacer a partir de ahora será seguir creando series como hemos hecho hasta ahora sobre temas que sean de interés para vuestro día a día como programadores y después vamos a crear un contenido premium profundizando en esos temas. Por ejemplo, una de nuestras series es de cómo utilizar JSON Web Tokens con un proyecto Symfony. Entonces, en esta serie hemos visto una configuración básica del Security Bundle de Symfony y, a su vez, cómo implementar una librería externa e implementarla con Symfony. Como veis, tenemos aquí crear el User Provider, que sería la parte del componente de Security de Symfony y luego ya tenemos el cómo implementar esa librería en nuestra aplicación. Si vamos al componente de Security de Symfony, vemos que tiene bastante más contenido del que se ve en esta serie. Tenemos cómo configurar distintos User Providers, cómo codificar las contraseñas, crear firewalls, crear reglas de autenticación, utilizar roles y mucho más, como podéis ver aquí. Asimismo, en la librería de JSON Web Tokens que estamos utilizando, aparte de la instalación básica, tenemos una configuración y tenemos distintas formas de utilizarlo. Por ejemplo, añadir datos al token, eliminarlos, añadir cabeceras en la respuesta, extendiendo el Authenticator, es decir, podemos crear distintos Authenticators en nuestra aplicación y también podemos utilizar distintos Listeners para hacer cosas cuando la autenticación sea correcta o cuando la autenticación falle. Por lo tanto, y como ya os digo, simplemente vamos a continuar creando este tipo de contenido porque vemos que es útil para muchos de vosotros, pero luego crearemos un contenido Premium profundizando en detalle en cada una de estas partes. Para acceder a este contenido, lo que os recomendamos es que nos sigáis en nuestra cuenta de Twitter que dejaré por aquí arriba y también en la descripción de este vídeo y a través de esa cuenta de Twitter podréis enviarnos mensajes privados preguntando para que os demos más información o incluso para que nos digáis pues oye, me interesaría que hicierais alguna serie con este contenido. Iremos coleccionando todas vuestras peticiones y haciendo encuestas en Twitter y las que más votos tengan pues serán las que le dediquemos más tiempo. Aparte de otros vídeos que seguiremos creando con cosas que creemos que os ayudarán en vuestro día a día y sobre todo para los que estáis aprendiendo o lleváis poco tiempo en el mundo de la programación. Así que nada, una vez más os invitamos a que os paséis por nuestra cuenta de Twitter nos sigáis y a partir de ahí seguiremos creando contenido que sea de utilidad para vosotros. También comunicaros que estamos pensando en crear una comunidad en Discord en la que podremos hacer directos explicando cómo hacer algo y en el que podremos interactuar con vosotros. Y muchas cosas más que tenemos pensadas para este canal de YouTube. Así que sin más, seguimos.